Ok, seguimos aquí con la fiesta porque la fiesta no termina, la fiesta sigue, y esto es lo que a mí me gusta responder. Bibi K se llama esta, esta le vamos a poner hasta la firma, Bibi K, gato. Bueno, pues esta mujer dicen que dijo que yo tengo cuerpo de pasmania, ¿qué diablo será eso? Déjame responderte aquí, Bibi Gata, que yo puedo tener este cuerpo, pero yo no ando pidiendo limosna como andas vos en los canales. ¿No te da vergüenza que la vez pasada dicen que estuviste en ese canal del terror, llorando, pidiendo limosna? Eso eres esta, eres vos, mira. Porque si crees que yo tengo ese cuerpo y no me conoces, esta sopa, mira. Esa sopa, mira. Porque ¿sabes qué? Estás metida en un legión de diablos donde están todas ustedes que todas son iguales. Así es que, pues, ¿sabes qué? Tu respuesta a esto que me mandaron a decir que lo dijiste, yo puedo tener todito ese cuerpo, pero no ando pidiendo limosna a nadie. Yo tengo orgullo. Puedo tener el peor cuerpo que exista, de los peores demonios, como dijiste, que puedo tener. Pero no le ando pidiendo una limosna a nadie, como lo andas haciendo vos. ¿Ok? Así es que, pues, ¿qué les puedo decir, mi gente? Esta guerra con esa gente de, esa mujer de España, alias La Vaca, no para. No para. Porque aquí les estoy poniendo pruebas que me mandan, que allá están diciendo, que aquí, que allá. Y la verdad de las cosas es que ustedes son libres para venirme a mí a comentar de lo que estén diciendo. Pero, como yo siempre les he dicho a ustedes, yo voy a responder de lo que yo más me guste. Y allí, en ese caso, me gusta lo que dice esa pobre, pobre por diosera. ¿Saben por qué me gusta? Porque todas las personas que hablan de otras, es porque ellas no tienen nada. Están así siempre, ¿ves? Viendo a ver de qué hablan para tener sus vistas. Viendo allí a ver de quién se descuidan para atacar. Así es, esa legión de diablos, como dijo aquella, demonios son ellas. Imagínense ustedes, hagan una conclusión, las que siguen a esa mujer. Imagínense el tipo de fondo que pone. Ella sola se declara lo diablo que es, y por eso es que nunca va a pasar de lo mismo. Porque ustedes creen que estarse burlando de niños, huérfanos, eso es vida. Ustedes creen que estarse burlando de una persona que ya se murió, eso es bendición. No, señores, esa mujer, todo lo que le llega a sus manos, se le va a desaparecer. Y eso lo digo yo, porque ahorita yo lo estoy declarando. Que todo lo que llegue a esa mano de esa mujer, se le va a desaparecer, se le va a hacer nada. Y ella se va a acordar cuando de las manos se le va a desaparecer todo. Porque no es justo que se esté burlando de esos niños que son indefensos. Empezando por las niñas. A mí no me importa lo que ustedes estén criticando, estén hablando. Tú, vaca, junto con el otro, con tu colega, que son iguales. Ay, hasta sacando de los videos de anteriormente que yo le tiré a Misael. A mí me rebala todo lo que ustedes puedan estar hablando, porque a mí no me van a callar. Eso es lo más bello que me encanta, porque no me van a callar. Así ustedes estén inventando todo lo que quieran inventar, a mí me rebala. Porque yo bien claro les dije desde el principio, yo he cambiado mi forma de hablar, pero mis videos se van a quedar. ¿Por qué? Porque yo no le huigo a nadie. Yo no voy huyendo de nadie. Oye, yo tengo mis videos y yo no los he eliminado. Mis videos están ahí. Así es que a mí lo que diga este pordiosero, que apenas le acaban de dar la comunidad y conmigo la ha estrenado, me rebala. Así es que es una vergüenza esta mujer de España. Es una vergüenza, porque la verdad de las cosas que aparte que declara de que de Misael come, usa el nombre de Judit en todo su video y hablando de ella, tratándola mal. Entonces, que ella fuera una agradecida, fuera una imbécil desagradecida, porque por medio de esa mujer pasas toda la noche, bla, 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 dale, 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 con lo mismo. Si tú tuvieras un poquito de consideración y no te metieras por lo menos con ella, que ya no está. Pero eso es una descarada. Si es que hay muchas palabras que te quedan, pero perfectamente. Así está, ve. Entonces, ahí encontré a la vaca, miren, ahí está, ve. Igualita, así se acuesta a pedir. Dejen sus donaciones si lo desean. Miren. ¡Ay! Así se acuesta a la vaca. Y la teleleco, telele, 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 telele. Les presento a la vaca. Miren, fíjense que yo este póster lo he visto, pero montones de días y no me había fijado. Ahí está la vaca. ¡Ay, ay, ay! Encontré la vaca pidiendo en YouTube. ¡Ahí está la vaca! ¡Ay, no, no, no! Es que sí que me da risa. Esta risa es la que me encanta cuando me comparten lo que están diciendo en otras partes. ¡Ahí está! Ahí se las presento. Así mismo pasa todos los días. Viendo a ver a quien descuartiza. ¡Oh, oh, oh, oh! Y la bíblica está aquí, ¿ves? Esta es la bíblica. La por diosera esa del demonio que apoya a la vaca. Bíblica. Aquí está, ¿ves? Aquí te tengo, mira, bíblica. Pobrecita, miren, yo le voy a dar un resumen. Estoy hablando de un canal de una mujer de España que le hemos puesto alia vaca. Todas las noches habla de la gente, pero ella no se mira sus defectos antes de hablar de los demás. Ella no se mira sus defectos antes de ver los míos. que no sé escribir, que tengo un cuerpo raro, que yo no me quise meter adentro del agua, que solo me mojé las manos. ¿Y qué le importa si yo puedo ir a la playa? Yo me voy a meter como yo quiera. Si yo me metí con ropa, ¿y qué, pues? Esa es mi bronca. Ahí está, mira, vaca. Ahí está la vaca. Ahí está la vaca colgada. Y así son las patitas. Por lo menos mis patitas no son como las tuyas. Y las tuyas están todas descuajeringadas, como dice el dotiracho. Las patas de la vaca están todas descuajeringadas, como dice el dotiracho. Y las mías no, las mías son bien bonitas. Mis piernas son lindas y las de la vaca, ay, no, 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 no. Si allí me mandaron una foto que está como que va allá en Manhattan, como que anda en las pasarelas de, en la alfombra roja. Y las patas todas torcidas. Ahí está la vaca. Así pasa la vaca pidiendo. Me pueden donar para dar una donación, una aportación, dice la vaca. Ay, Dios mío. Cuidadito cuando entren a ese canal, ustedes que por desgracia se meten a ver allí. Guarden las tarjetas de crédito, se los dije en el primer video. Y ese es una alerta, tengan cuidado. Porque esa mujer es bruja y le va a sacar todo el dinero. Eso lo dijo Karolai. ¿Quieren que les explique lo que dijo Karolai? Ahorita se los explico, no se vayan. ¡Suscríbete al canal!